Hola amigos, mi nombre es Edison Viveros, soy ingeniero electrónico. Tengo mi canal Editronics, un canal dedicado 100% a la parte de electrónica y tecnología. Como profesional en el área de ingeniería, es muy importante estar actualizado en muchos temas que muchas veces nosotros hemos olvidado. Para mis estudiantes es de vital importancia tener la fundamentación matemática, cálculo, álgebra, física, que el profesor Julio Profe nos imparte a través de sus tutoriales. El impacto social que ha tenido en la comunidad educativa ha fomentado y ha hecho que tanto los estudiantes como nosotros los profesionales también tengamos esa motivación por seguir sus pasos enseñando desde el internet. A mí como profesional me ha servido muchísimo para recordar algunos temas que ya daba por olvidados. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Julio Ríos, por aportar sus conocimientos. Un saludo desde Pasto, Nariño. Graba un corto video y envíamelo al correo julioprofecolombia.com para publicarlo en este canal. Incluye tu nombre, ciudad, país e institución educativa a la que perteneces y cuéntame cuál ha sido tu experiencia con el material educativo que he producido. De antemano, muchas gracias. Julio Profe